En la única conferencia rumbo a la pelea del 5 de mayo próximo entre el kazajo Gennady Golovkin y el mexicano Saúl Álvarez, el Canelo soltó sus primeros jabs verbales, pero fueron con el entrenador de su oponente, Abel Sánchez. El Microsoft Square de la Urbe Angelina recibió a los protagonistas de una de las peleas más esperadas del año y que será de desempate tras el resultado del 16 de septiembre pasado en la T-Mobile, mismo escenario que volverá a recibir a los dos pugilistas. Primero que nada quiero decir, también mentiste a tus fans, dijiste que me ibas a no querer en seis rounds. La verdad es que yo me sentí ganador en la pelea, me sentí ganador en la primera pelea, pero gracias a Dios está esta segunda para demostrarle a la gente y demostrarnos a nosotros mismos quién fue el mejor. Tanto como él, tanto como yo, queremos ganar y queremos convencer de quién fue el mejor. Yo me sentí el ganador de la primera pelea, pero gracias a Dios tenemos esta pelea para confirmarlo. En la conferencia también estuvo presente el titular del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman, quien deseó suerte a los dos peleadores cuando se enfrenten por los títulos de peso medio que ostenta el kazajo, incluido el del CMB. Con la presencia de Sulaiman Saldívar, parecen quedar en el olvido las rencillas del canelo con el organismo verde y oro, sobre todo las del año pasado, cuando el tapatío rechazó pelear por el cetro del CMB en septiembre y por el cinturón huichol en sus peleas de 2017. Notimex.